Hola, ¿cómo están? En este nuevo video te voy a enseñar a hacer toalla plopping con una playera de algodón. ¿Saben que me estoy cuidando muchísimo el cabello? Y eso también tiene que ser no solamente con productos, sino lo que también usamos para secarlo, para lo demás, cepillo y todo esto. Descubrí que mi toalla, y también obviamente me empezaron a salir muchos videos de esto en internet, que mi toalla pues lo que hace es que me rompió mi cabello. Sí, sabía de esto y no, pero no quería creerlo hasta que mi cabello empezó a verse así. Con cabellitos toda esta parte de aquí, cabellitos aquí salidos, y dije, ay, algo está pasando, mi cabello no, lo estoy rompiendo. Pues sí, obviamente yo era de las típicas que me hacía enturbante, aunque fuera de microfibra, toalla, no, 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 no. Ahora que estuve haciendo esto del plopping o mi toalla con mi playerita, la verdad es que he notado una gran, gran diferencia. Y no es por presumirles, pero desde la primera vez notas una diferencia abismal. Simplemente vas a necesitar una playera de algodón, de esas grandotas que tienes por ahí guardadas, vean, está enorme. Bueno, para mí, está grande. Puedes tener de la que sea, de las que te regalaron, en donde sea, esta me la regalaron. Y es súper sencillo de usarse y de hacerse. Vean, les voy a enseñar cómo, porque es muy, muy sencillo. Ya que tienes tu playera aquí, vamos a... Todo tu cabello hacia adelante. Te pones el doblez en la frente. Y amarras esto acá atrás. Obviamente sin llevarnos cabello para no lastimarnos. Ya que tienes amarrado... Se me va a ver súper chistoso, pero me importa. Amarrado aquí atrás. Ahora, te aseguras de que todo tu cabello quede adentro de la playera. Y vas como haciendo hacia atrás. Todo, todo tu cabello tiene que quedar dentro de la playera. Así como lo traigo seco, me puse un flaco. Ya que quedó dentro de la playera, avientas esto para atrás. Y vean, tenemos aquí atrás amarrado. Esto es ya con el cabello adentro. Yo lo que hago es que metes esto aquí. Lo metes aquí. Esto también. Esta sí tiene que estar un poco apretada. O sea, como que jálala un poco. Porque conforme va pasando como el tiempo, como que se quita. Y te va a quedar así. Vean. Ya te haces para atrás para que no te estorbe. Te haces tu maquillaje o lo que te hagas normalmente. Y listo. Ahora ya. Yo la dejo, no sé, media hora, 20 minutos, dependiendo del tiempo que tengas. Para que se seque lo más que puedas. Ya te quitas esto primero de acá. Te desamarras. O si no, trapo así porque queda muy flojo. Y listo. Lo que me gusta es que el cabello no me va a quedar todo hecho bolas, como roto, para nada. El cabello te queda súper bien. Vean. Aquí les voy a dejar cuando me lo quito. No me queda nada de frizz. Eso sí, me ha ayudado muchísimo a que me baje el frizz. Por qué el cabello no se está rompiendo. Por qué no está mojado y apretado. Simplemente lo que hacemos es como esto y ya. Saben que todo lo que hago, lo que uso, lo que pruebo y demás se los recomiendo. Y siempre soy muy honesta con mis recomendaciones. Y esta, bueno, pues es algo hecho por mí. Pero se los quería recomendar porque me está encantando. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like, te suscribas y lo compartas. No te olvides que en la cajita de description te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!